Música Regresa con una primera muro del dolor Me coloco cuando vuelvas a mi habitación Ay, quítate la ropa, te la va mi foto En ti fue el silencio de la pieza Ay, que será de mi fin, que será de mi fin Si tú no vuelves a mi lado, me voy a morir No será de mi fin, que será de mi fin Si tú no vuelves a mi lado, me voy a morir No será de mi fin, que será de mi fin Si tú no vuelves a mi fin, me voy a morir ¡Dámelo, vamos! Ahí ¡Bueno, beso negro! ¡Bueno, beso negro! Aquí fue el silencio del asiento Entenderás de mi vida en tu edad Y tú no...